Yo te quiero decir, me estoy aquí, me vas a ir a la boca Allí en la mesa del rincón, respiro por favor, me lleven la botella Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a él Gracias por ver el video